¿Pasó la bronca del partido con Arsenal? ¿Ahora hay que poner la cabeza en Godoy Cruz? No, por ahí creo que los que nos quedó pendientes fueron los puntos que deseamos Todavía no lo logramos pasar, sino que esperamos la revancha con este partido local Más que nada para que valga el punto de visitante tenemos que ganar ahora nuestra cancha Así que esperemos hacer las cosas bien y sabemos que nosotros del local nos hacemos fuerte Y esperemos rebatir esos puntos que perdimos más que nada ese sábado ¿Llegás bien al partido con Gimnasia? ¿Por qué hubo alguna molestia en los primeros días de la semana? Sí, había tenido un golpe por Copa Argentina y por ahí con el correr de los minutos Se me fue endureciendo un poco el músculo Así que hicimos un estudio para sacar algún tipo de duda Y después pensar en entrenar normal y ya con ninguna molestia Y sacarme un poco lo que era el dolor en la cabeza más que nada Así que después por suerte salió todo bien y era el golpe nada más ¿Cómo imaginas el partido de mañana? Bien, sabemos que ellos es un equipo que arriesga bastante Así que creemos que va a ser de ida y vuelta Y que nosotros tenemos que meterle mucha dinámica Porque por ahí dejan mucho espacio en lo que es la defensa Así que tenemos que saber que es un equipo que viene un poco desarmado Pero no por ahí confiarnos y que a nosotros se nos va a ser fácil Sino que se nos va a ser difícil como todos los partidos que nos han tocado hasta ahora ¿Te sentís cómodo jugando por el medio cerca de Martínez? ¿O preferís hacerlo por el costado o por donde lo hiciste casi siempre en toda tu carrera? No, no tengo drama Me ha tocado jugar en esa posición ya con Leo en lo que es la B Nacional Pero en la posición que me necesite él En las indicaciones que me toca dar él Juntéle al pie de la letra Así que me siento cómodo Los dos partidos que jugué me vinieron bien para ir agarrando ritmo Porque hacía bastante enojo en esa posición Así que hay que seguir metiéndole Y por ahí seguir buscando un poco la dinámica en esa posición Porque es un poco más de Hacer un poco más de riego a la hora de la defensa Pero bien, me siento bastante feliz ¿Y te gusta más porque también tenés más contacto con la pelota? Sí, sí, exactamente Por ahí por afuera Lo que le venía pasando un poco al Pipa Que no le llevaba la pelota Por ahí lo fastiaba un poco Pero bien, contento porque Por ahí tiene un poco más el campo de frente Y por ahí tiene un poco más de división Un poco más de panorama Así que en ese sentido esa posición es muy buena ¿Cómo hay que jugarle a este golito? No, como veníamos jugando nosotros Tratar de hacer nuestro fútbol Que es lo que nos está dando Los puntos que tenemos hasta ahora Así que creo que en lo personal no hay que cambiar nada Rolo, vos los conocés a los chicos de Bode Cruz A muchos de ellos Por ahí es clave no subestimar Vos es un equipo por ahí sin mucho renombre Pero que está haciendo una buena campaña dentro de todo Y por ahí no hay que subestimarlo tampoco, ¿no? Sí, sí, es un equipo que juega muy bien Que tiene muchos chicos que juegan muy bien Que tiene muchas ganas Así que es como vos decís Tal cual, como así Que no hay que subestimar a ningún equipo Así que nada Nosotros trataremos de hacer lo nuestro Y bueno, ojalá que podamos ganar Y podamos seguir sumando ¿De qué hay que preocuparse? ¿Cuáles son los puntos fuertes de este Bode Cruz? Lo delantero Lo delantero de Andro Fernández Que es un chico que juega muy bien Que lo conozco desde Defensa y Justicia Que es un equipo que juega muy bien Así que tenemos que tratar de estar bien atento A él y bueno Y a todo lo delantero Tratar de mantener el arco en cero Y bueno, yo creo que partiendo de esa base Podemos ganar el partido Rolo, te toca volver a la saga Y me te quiero preguntar por ahí ¿Cómo tomaste esa experiencia el otro día De jugar por el lateral? Y esto de regresar a tu lugar natural, ¿no? Si obviamente, como uno imagina, te sentís más cómodo Sí, sí, tal cual Uno siempre jugaba ahí de central Y bueno, cuando el técnico pide una cosa Creo que uno trata de cumplirla Creo que el otro día Por momento lo hice bastante bien Y bueno, ya Ahora me toca volver Y bueno, ojalá que me pueda salir bien las cosas Pero siempre es mejor jugar en el puesto natural de uno Sí, tal cual Uno se siente más tranquilo Más confiado jugando en su puesto natural Y bueno Ahora este partido lo vuelvo a jugar Así que, bueno Ojalá que me pueda salir bien las cosas en lo personal Y bueno, principalmente en lo grupal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina